¡Preview! Bueno, una pedazo de cesta que tenemos aquí, esta cesta que, bueno, pues tenemos de todo, ¿verdad, Pedro? Pues sí, la verdad es que tiene un poquito de todo, y lleva, como puedes ver, lleva jamón, lleva turrón, vino, cava y, bueno, productos navideños en sí. Bueno, cuéntame un poquito para que la gente lo sepa, ¿cómo ha consistido el concurso que celebramos hoy, el sorteo? Bueno, pues el concurso ha consistido igualmente que el año pasado, bueno, esta es la segunda vez que lo hacemos, el método fue igual que el año pasado, por cada 10 euros de compra, te dábamos una papeleta en la que ponías tus datos, lo incluyes en la cajita que tenemos aquí al lado, y simplemente ahora, como Aitana sacará la papeleta y llamaremos a la persona, bueno, perdón, por cada 10 euros, sí, de compra, lo introducías ahí, y ahora llamaremos a la persona que... Hoy le vamos a hacer feliz a alguien, ¿verdad? Esperemos que sí. Y la mano inocente es Aitana. Aitana, yo aquí veo que esto pesa, o sea, que hay muchas papeletas, tenemos que sacar la que tú creas, que pueda ser ganadora, ¿vale? ¿Estás lista? Sí. Sí, venga, pues mete la mano, remueve un poquito, ahí, no vamos a mirar ninguno, y ya tienes una, bueno, te voy a pedir ahora que leas en alto y mirando hacia la cámara, leyendo el nombre de la persona ganadora. Ángel García Hernández. Ángel García Hernández. Oye, pues habrá que darle un aplauso, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos a ver, de momento es Ángel el ganador, pero tenemos que llamarle. Lo llamamos a ver. Vamos a llamar a Ángel, vamos a coger el teléfono y vamos a ver si Ángel, pues es el afortunado, es el que responde y se lleva, como hemos dicho, esta cesta que tenemos aquí, estamos muy atentos. Y, bueno, ahí empezamos con la llamada. Comunicando. A ver si lo paga. Ángel García Hernández, por favor. Sí. Que te ha tocado la cesta del supermercado Udaco. Sí. Ángel. Sí. ¿Me oyes? Sí, sí. Que estoy con una niña que se llama Aitana. ¿Sabes? ¿Aitana? Aitana, sí. Y te va a decir una cosita. Ah. Dísela. Que te ha tocado la cesta del supermercado Udaco. Ah. Ah. Pues, muchas gracias. Ya he parado. Vale, pues... O me lo traéis, como queráis. Bueno, ahora cuando acabemos, estamos con las cámaras de Soriettube en directo. Y cuando acabemos, ya te llamo yo directamente. ¿Vale? Y quedamos. Vale. ¿Eh? Bueno... Oye, Ángel, te quería preguntar. Soy Adrián de Soriettube. Imagino que con mucha alegría, ¿no? Hombre, claro. Oye, que no todos los días se gana una cesta como esta. No, no, claro que no. Hombre, pues fíjate que tenía yo el palpito de que igual me tocaba este año. Fíjate. Oye, pues mira, justo has tenido la suerte de que ha sido Aitana, la hermano inocente, la que ha sacado la papeleta. Ajá. Pues fíjate tú que nunca me toca, vamos, ni la mujer ya me toca. Pues las gracias, sobre todo, a Supermercado Udaco, a Aitana y a Pedro, que han sido los que han hecho posible esto. Sí, sí, pues muchas gracias, sí. Vamos ahí bastantes veces a comprar. Que llevaba, digamos, llevaba bastantes más papeletas, sí, la verdad es esa. Sí, a los cantos. Pues oye, Ángel, que con esta cesta lo pases muy bien estos días. A ver, pues muchas gracias a todos. Vale. Ahora, Ángel, soy Pedro, ahora mismo, en cuanto acabemos, ahora te llamo, ¿vale? Y hablamos. Vale. Venga, enhorabuena. Enhorabuena. Hasta ahora. Bueno, pues Ángel García Hernández ha sido el afortunado. Oye, Aitana, muchísimas gracias, ¿eh? De nada. Lo has hecho muy bien. Gracias. Oye, a ver si esta Navidad también lo pasamos lo mejor posible, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias. De nada. Y bueno, muchas gracias, Pedro. Gracias a vosotros. Y bueno, y sobre todo, pues a todos los que han participado, que también siguen confiando, como siempre, en Supermercado Udaco. Efectivamente, y si todo va bien, quedamos para la tercera edición. Ahí nos veremos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Simplemente quería, pues, felicitar a todos, tanto clientes como no clientes, felicitar a todos, a todo el mundo a las Navidades, que aunque van a ser un poco raras, vamos a mantener, os pido, mantener unas mínimas medidas, porque que no se nos olvide. De Navidades hay muchas. Vidas una. ¡Feliz Navidad!